¿Está bien? Si es que tú piensas que este amor terminó Y me estremeces con el último adiós Como otros, siempre hay otros No sé cómo explicarlo, pero no puedo dejarme de ti Al extrañarte yo te quiero llamar O esos minutos a trabar los ambas como otros Siempre hay otros No sé cómo explicarlo, pero no puedo dejarme de ti Dime, dime, dime cuál es la verdad Soluciones todo con un beso Y nosotros tenemos siempre que hacer Pero irremediablemente no puedo dejarme de ti Dime, dime, dime cuál es la verdad Soluciones todo con un beso Y nosotros tenemos siempre que hacer Irremediablemente no puedo alejarme No puedo alejarme de ti ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¡Gracias!